La vida no deja sorprenderme. Hace dos años o así, hacía mi particular Camino de Santiago y ahora estoy en el Camino de Santiago, a su paso por mi ciudad, deseando buen camino y dando muchos ánimos a uno de mis ídolos de la infancia, Terry Porter, que hasta tenía en mis cromos, incluso algún póster tenía. Así que, nada, buen camino, disfrútalo, porque es una experiencia maravillosa y yo también soy hospitaleiro de El Camino Acaba en Obradoiro. Ánimo. Ánimo.